Fue por accidente que nos vimos y nos conocimos tú y yo Desde entonces nada es lo mismo, vivimos enlazados tú y yo Hasta que el dinero nos separe, tú serás el aire para mí Hasta que el dinero nos separe, estaremos juntos tú y yo Desde entonces todo es diferente, dentro de mi mente somos dos Todo es nuevo y sorprendente, estando frente a frente tú y yo Hasta que el dinero nos separe, tú serás el aire para mí Hasta que el dinero nos separe, estaremos juntos tú y yo Hasta que el dinero nos separe, tú serás el aire para mí Hasta que el dinero nos separe, estaremos juntos tú y yo